Música Seguimos acercándonos poco a poco a los días de la Pascua y hoy vamos a contemplar el tercer anuncio de Jesús acerca de su pasión, muerte y resurrección. Como estamos subrayando estos días, tenemos que entrar en este misterio como discípulos. Al principio de este pasaje nos encontramos una clara descripción de lo que implica ser discípulos. Nos dice el evangelista que estaban subiendo el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que seguían tenían miedo. Es una imagen muy plástica. Suben desde el Valle del Jordán hacia Jerusalén. Jesús va delante, solo. Detrás van los discípulos, sorprendidos, confusos, desconcertados acerca de lo que va a suceder en Jerusalén. Después el pasaje habla de los que le siguen y dice que ellos tenían miedo. La descripción es de una gran dramaticidad y casi podemos imaginarlo. El temor de los discípulos, que ayer veíamos que no se atrevían ni a preguntar a Jesús, se convierte aquí en un miedo real a lo que va a suceder. El asombro, el silencio, es la mejor actitud para vivir estos días. Recuerdo hace años cuando se estrenó la película de la pasión dirigida por Mel Gibson y fui con unos jóvenes de la parroquia a verla a un cine cercano a la parroquia. Al acabar la película, el cine quedó en un silencio absoluto. Así salimos todos de la sala y me acuerdo con aquellos jóvenes que fuimos caminando en silencio de vuelta a la parroquia. No fue algo forzado, sencillamente no salíamos de nuestro asombro, estábamos sobrecogidos, no podíamos ni hablar. Jesús de nuevo percibe cómo están sus discípulos y al parar reúne a los doce. Ellos, los apóstoles, tendrán la misión de sostener al resto y por eso les dedica una instrucción especial. Podemos pensar aquí en los sacerdotes y en todos aquellos llamados estos días a acompañar a las comunidades cristianas en la celebración de la Pascua. Tenemos que vivir estos días especialmente centrados en ayudar a todos los fieles a vivir y a celebrar con profundidad estos grandes misterios. Y Jesús hace, en este tercer anuncio, una descripción más detallada de lo que va a suceder. No pone paños calientes, sino que describe lo que va a ocurrir al llegar a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán y lo entregarán a los gentiles, es decir, a Pilato y a la corte romana asentada en Jerusalén. Ellos se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará. Jesús es entregado y se entrega. En la liturgia de hoy escuchamos la traición de Judas. Sin esta traición no se entiende bien lo que sucede y lo que celebramos estos días. El Hijo del Hombre no es acogido por los suyos. Uno de los más cercanos, de los que él ha elegido para que sean el fundamento de su iglesia, le traiciona y le entrega a los sumos sacerdotes. Es el misterio del mal, del que ninguno estamos libres de ser contagiados. Nos escandaliza con razón el pecado en los sacerdotes y nos escandaliza tal vez que Jesús no lo evite, como tampoco evitó que fuera uno de los doce el que lo entregara a él. Jesús sabía lo que estaba pasando, pues lo anuncia. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no lo evita? ¿Por qué no habla con él y le impide hacerlo? Este es el gran misterio de la libertad que Jesús abraza, lo permite y lo asume en su propia carne. Él es la víctima de todo pecado, también de todos los pecados de los que estamos llamados a servirle y a llevarlo a los hombres. Él se identifica con la víctima. Él, escucharemos, la noche de Pascua es la víctima pascual, en la que toda víctima puede encontrarse. Y no solo en Judas está sembrando el enemigo su confusión. A continuación de este anuncio, leemos cómo los hijos de Zebedeo se acercan también a pedirle algo a Jesús. Maestro, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís, les dice Jesús. Santiago y Juan ciertamente conocen la Escritura, conocen la profecía de Daniel. ¿Saben que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ellos se sentarán en tronos para juzgar? ¿Pero qué significa esto? Parece una imagen de poder, de dominio. Ellos quieren estar lo más cerca de Jesús. Quieren ser los primeros en participar de su poder y de su juicio. Pero no entienden, no es como ellos imaginan. No saben cuál será el trono desde el que Jesús juzgará a los hombres y ejercerá su poder. Este trono será la cruz, totalmente impotente, crucificado. Y entonces Jesús les dice, ¿podéis beber el cáliz de la pasión o podéis sumergiros en las aguas turbulentas de la muerte? Y ellos siguen sin comprender y dicen, ¿podemos? La verdad es que esta respuesta de los cebedeos a mí personalmente me estremece. ¿Podemos? ¿En qué estarían pensando? ¿Cuál no sería el amor que les unía a Jesús que sin saber a lo que se refiere van adelante? ¿Es insensatez? ¿Es temeridad? ¿Es una confianza prueba? También Jesús se conmueve, parece conmoverse ante esta respuesta. Ciertamente, beberéis mi cáliz y seréis sumergidos en mi muerte. Jesús les promete el tesoro más valioso. Permanecerán fieles hasta el final junto a Él y participarán así de su muerte y resurrección. También nosotros podemos pensar ante estos días que vienen. ¿Realmente qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos nosotros? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Podemos permanecer fieles junto a Él, pase lo que pase, en cualquier circunstancia de la vida? Que cada uno vea cómo quedan las palabras de los cebedeos en nuestro propio corazón. Podemos. Realmente, solo con su gracia. Solo los niños y los más pequeños pueden pronunciar estas palabras sin estremecerse. Señor, será con tu gracia, con tu misericordia. Pero atención, sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús no le toca a Él concederlo. Eso corresponde al Padre. Serán dos desconocidos los que en el momento de la pasión se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda. En el relato de la pasión, Marcos dirá escuetamente, crucificaron con Él a dos bandidos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Ciertamente no sabemos qué puesto ocuparemos cada uno en la vida. Solo el Padre lo tiene designado. Y a cada uno nos va ofreciendo poco a poco su voluntad. No pensemos en cómo serán las cosas. Vivamos cada día, en el presente, cada momento, en la obediencia filial al Padre, confiados, buscando hacer su voluntad. Pues realmente no sabemos lo que nos tiene reservado el mañana, pero viniendo de Dios, seguro que será bueno, será un signo de su amor. Y entonces, después de escuchar esto, los otros se ofenden. Estos pensamientos de poder o de gloria no estaban solo en los cebedeos, sino que están en el corazón de todos. Y Jesús, hablando de poder y gloria, les da una enseñanza acerca de cómo ejercer la autoridad. Todos en algún momento ejercemos una misión de autoridad. Pensemos en los gobiernos, en los altos directivos, pero todos, realmente todos, ejercemos autoridad. Por ejemplo, la autoridad de los padres sobre los hijos, o de los hermanos mayores sobre los pequeños, de los trabajadores unos sobre otros, o, sencillamente, de una persona que me pide una ayuda o un consejo. Esto es un signo de autoridad. Alguien nos da autoridad. Y el Señor nos enseña cómo ejercer esta autoridad. El que sea mayor, que sea siervo. El que sea primero, que sea esclavo. Parece una contradicción. ¿Cómo se puede ser a la vez señor y siervo, maestro y discípulo, padre e hijo? Si el Señor se hace siervo, ¿no deja de ser señor? Esto solo se entiende desde la referencia al Padre Dios. Toda autoridad viene de Él. Así hemos de comprender que todo padre es primero y al mismo tiempo hijo. Que todo maestro es también discípulo. Y todo jefe, antes de nada, es siervo. Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor, pero ejerce su señorío desde el servicio al Padre, haciéndose así, siervo y esclavo de todos. Y este servicio lo ejercerá dando su vida en rescate por muchos. Terminamos así hoy con una referencia a lo que veremos mañana, Jueves Santo, que nos introduciremos en la última cena, en la institución de la Eucaristía. Allí también escucharemos. Este es el cálite mi sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos. ¿Quiénes son estos muchos a los que se refiere la palabra de Jesús hoy? ¿No son acaso todos? La Iglesia enseña con San Pablo que el Señor se entregó en rescate por todos. Todos, todos, todos. La salvación que celebramos estos días tiene un alcance universal. Pero siguiendo la profecía de Isaías, los evangelios subrayan que será una multitud de personas las que reciban la salvación. El Señor da su gracia a todos y ésta ha de ser acogida y correspondida con responsabilidad. Una responsabilidad que hace un triple camino. Ofrecido por vosotros, por muchos, por todos. Somos cada uno de nosotros los que entramos en el misterio de la Pascua estos días. Pero no lo hacemos todos, solos, perdón, no lo hacemos solos. Lo hacemos con una gran multitud. Ahora, en el pasado y en lo que haya de venir. Y a través de nosotros, de esta gran multitud que estamos celebrando estos días la Semana Santa, quiere el Señor que su salvación llegue a todos, hasta los confines de la tierra. No vivamos, por tanto, estos días con un sentido puramente individual, sino siendo conscientes de que estamos unidos en la Iglesia a una muchedumbre inmensa y que por nosotros, quiere el Señor, que la entrega de su vida pueda llegar a todos, empezando por aquellos con los que compartimos la vida cotidianamente.